En las últimas horas, las autoridades de salud han dado a conocer que el corte de este sábado de octubre por octavo día consecutivo no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notifica 19 casos positivos en 9 mujeres y 10 hombres, para completar un total de 166 casos activos en el distrito. De la misma manera, se reportan seis personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos fueron identificadas seis personas, en los centros de salud ocho, y en casa, 152 personas aliviándose. Las autoridades reiteran utilizar los protocolos de bioseguridad, asistir a los puntos de vacunación para aquellas personas que no se han vacunado en el distrito de Barranca Bermeja. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.